Estamos de regreso con Ojo en Familia y es el bloque de servicios. Me acompaña mi chico Oshiro. Ella es directora de Columbia de la sede San Isidro y conversaremos sobre las carreras técnicas y las opciones laborales que tiene estas profesiones, especialmente la hotelería, gastronomía y bartender. Mi chico, bienvenida, Ojo en Familia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de ser aquí con ustedes. Coméntanos un poquito sobre el tema de las carreras técnicas. ¿Se ha crecido la demanda? Porque a veces los papás se obsesionan mucho que vaya a la universidad, a la universidad y cuando la carrera técnica es una muy buena opción para empezar a insertarte en el mercado laboral. Sí, en realidad en los últimos años ya se viene notando una creciente demanda por las carreras técnicas. Aún hay muchísimo trabajo que hacer a nivel de sociedad, a nivel de familia, a nivel de Estado también, ¿no? De poder romper el paradigma de que mejor siempre es una universidad. Hoy en día las instituciones, las empresas y organismos en general piden muchos profesionales de nivel técnico. Tanto es así que de 10 empresas, 7 están pidiendo profesionales de nivel técnico y no universitario. ¿Y por qué ha crecido esta demanda? ¿Por qué le interesa el tema de los profesionales técnicos? Lo que pasa es también, es por el tema del trabajo y el perfil de puestos de trabajo, ¿no es cierto? La educación técnica es una educación que es muchísimo más práctica. Cuando tú vas a un instituto, te enseñan como que, digamos, como que en la cancha las cosas o los conocimientos que tienes que aprender. Las carreras universitarias tienen un contenido un poco más teórico, ¿no es cierto? Duran muchísimo más tiempo y la inserción en el mercado laboral también es de un tiempo mucho más prolongado. En cambio, en las carreras técnicas, un chico en el segundo año de carrera ya empieza a hacer prácticas, ¿no? A tener todos sus derechos como practicante, como lo hace un universitario incluso. Entonces, las carreras técnicas duran entre dos a tres años aproximadamente. Y la persona que opta por estas carreras puede insertarse mucho más rápido al mercado laboral, ¿no? Y ahora con el perfil que están solicitando las empresas, obviamente hay muchísimo más mercado para chicos que salen titulados con perfiles técnicos que titulados con perfiles universitarios. Ahora, particularmente hablando de Colombia, ustedes tienen las carreras de aviación comercial que es la más conocida. La más conocida. Pero también está hotelería, gastronomía y bartender. Sí, así es. Todas nuestras carreras están enfocadas al nivel de servicios y tienen una proyección internacional. Como sabes, el Perú ha crecido últimamente muchísimo, se ha hecho muy conocido, está muy de moda. Nosotros hacemos viajes internacionales con nuestros alumnos todos los años con diferentes grupos, ¿no? Porque todas las carreras tienen esta opción. En la hotelería, sobre todo, los chicos tenemos egresados que van al extranjero, que trabajan en cadenas de hoteles internacionales, en Punta Cana, en Estados Unidos, están en Hilton, ¿no? En cadenas españolas como en El Lía, en Punta Cana, en Resort, en República Dominicana. Y lo mismo en las carreras de gastronomía. Entonces, nuestros alumnos tienen la opción, por ejemplo, de poder hacer prácticas, de ser becados en restaurantes como Estrellas Michelin, que son como que los top a nivel mundial, ¿no? Un ex alumno ahora mismo que ha ganado el concurso de misturas está yendo a un restaurante en España que tiene tres estrellas Michelin. Y muchos de nuestros egresados se encuentran fuera del país trabajando, felizmente, en cadenas de hoteles o cadenas de restaurantes muy reconocidas. Los programas y las carreras que tiene Colombia, en realidad, tienen una proyección bastante internacional, ¿no? Sabemos que al mercado ahorita, por ejemplo, en el Perú, están viniendo más de ocho cadenas de hoteles internacionales que se van a comenzar a construir en el 2018. Y la demanda de estas carreras a nivel técnico es increíble, ¿no? Porque no tenemos, todas las universidades no enseñan turismo de hotelería. Muchos institutos no tienen esta carrera ni esta especialización. Y al contrario, vienen los hoteles a pedirnos, por favor, egresados de la carrera de hotelería, de la misma manera de gastronomía, tenemos constantemente convocatorias en las sedes para que podamos insertar a estos chicos en el mercado laboral. Y gracias a Dios, no se quedan solo aquí, ¿no? Tienen la oportunidad de poder viajar, de conocer el mundo y abrir sus perspectivas acerca de los empleos, ¿no? Esta opción que hablas del tema de poder viajar al extranjero para hacer el tema de las prácticas y poder laborar en estos grandes hoteles, ¿es porque parte de la institución hacer estos convenios o cómo es el tema? Porque ¿quién no le gustaría trabajar en el extranjero en su carrera, no? Claro. Bueno, en realidad es un plus que tiene Colombia. Nosotros tenemos convenios con cadenas internacionales, tanto en la parte de hotelería como en la parte de gastronomía y de aviación comercial. Los chicos mayormente siempre salen, ¿no? Casi los últimos ciclos de la carrera mayormente. Y lo que sí nos está pasando mucho es que salen, regresan y solamente dar exámenes o completar cursos porque ya los contratan. Tenemos muchos chicos en el Caribe trabajando en resorts y también en restaurantes en Estados Unidos y Europa, ¿no? ¿Y cuál es el perfil del profesional? Porque a la gente le puede llamar mucho la atención trabajar en un resort, estar en el extranjero, y la chamba es fuerte, ¿ah? No es cualquier lugar, o sea, y porque son alta demanda en turismo. ¿Cuál debe ser el perfil de profesional en este caso, pues, de la carrera de hotelería o de gastronomía? Bueno, todas las carreras que nosotros tenemos, en realidad, el perfil tiene que ser una persona que le guste mucho y que demande mucho del servicio por los demás, ¿no? Todas nuestras carreras, si te das cuenta, igual en el rubro laboral, los hoteles no descansan feriados, es donde más tienen trabajo, no existe la parte de cumpleaños o de repente las festividades, pero por otro lado tienes algo que es súper importante, que conoces a distintos tipos de personas, ¿no es cierto? Que tienes la oportunidad de viajar, de conocer diferentes partes del mundo, que tienes la oportunidad de conocer diferentes y aprender diferentes idiomas también por la experiencia que te brinda, y también acceder a todos los beneficios que tienes a darle a tu familia, ¿no? Por ejemplo, las chicas que trabajan en aviación comercial tienen descuentos para viajes para sus familias, igual la gente que trabaja en los hoteles tiene descuentos para los servicios en familiares, ellos mismos tienen bonos, ¿no? Tienen la oportunidad de relacionarse con diferentes tipos de personas a todo nivel, ¿no? Pero sí es importante que tengan una actitud de servicio. Eso es importante. Entonces, ¿hay una convocatoria? ¿Cómo es el proceso de admisión para Colombia, para estas carreras? Sí, estamos, bueno, justamente ahora estamos en campaña, estamos empezando grupos en febrero, en marzo. Lo que nosotros recomendamos siempre a nivel de todo lo que es educación es que puedan ir a las sedes o que puedan ir a las instituciones educativas, en este caso que puedan visitarnos en la sede de Colombia y San Isidro. Tenemos otras sedes en el INSE y en los Olivos, que puedan ver la infraestructura, los módulos y los talleres, para que se den cuenta de la calidad de la enseñanza que tenemos en Colombia. ¿Hacen de repente ferias también vocacionales o participan en este tipo de actividades? Hacemos ferias y charlas justo este 7 de febrero, tenemos una charla en la sede de San Isidro, ¿no? Así que están todos cordialmente invitados. También pueden visitar las páginas, la página web de Colombia y las redes sociales que es Colombia-Perú. Así que ya saben, las carreras son aviación comercial, hotelería, gastronomía y bartender. El bartender es algo que ha crecido mucho también, ¿no? Si te das cuenta la cantidad de... ¿Cuánto tiempo para estudiar la carrera de bartender? Este es un programa de ocho meses, ¿sí? Y tienes certificaciones también por cada dos meses por módulos, ¿no? Entonces los chicos pueden ir teniendo diferentes tipos de actividades de acuerdo al nivel de aprendizaje que van teniendo. Y la demanda es muy alta. Han crecido la cantidad de restaurantes y la cantidad de bares o de lunch en Lima es gigante. Entonces la mayoría de chicos está ya en el mercado trabajando. Y si bien empezamos en una carrera técnica, ya sea por el tema de que se estudie en menos plazo, porque voy a conseguir empleo mucho más rápido, Colombia tiene convenios con otras instituciones para de repente especializarnos, ya sea lo de gastronomía en algún rubro de lo que es de repente comida internacional, comida peruana, o quizás con la gente de hotelería, los chicos que tienen esa carrera, de repente hacer convalidaciones y tener al final un título universitario, que también es importante, ¿no? Para complementar. Claro, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de San para la carrera de hotelería, ¿no? Para la carrera de gastronomía, mayormente las especializaciones se hacen con los restaurantes y con los chefs. Ah, ya. Entonces sí tenemos una gama de profesionales y de chefs muy reconocidos en el mercado que forman parte de nuestro staff académico. Y obviamente los chicos van a trabajar a estos restaurantes, que son muchos de ellos, cinco tenedores en Lima, ¿no? Entonces eso hace que vayan creciendo y luego que vayan a poder pasar al extranjero, a estos restaurantes de categoría, donde ya cuando tienes un certificado o un CV donde diga he trabajado en un restaurante de Estrellas Michelin, es bastante peso para cualquier lugar donde ellos quieran ir posteriormente a trabajar. Entonces ya saben, un gusto tenerte, mi chico, aquí. Sí, están todos invitados a meterse a la carrera de bartender, puse mi segunda opción, ocho veces. Es muy bonita, de verdad es muy bonita, es divertida, hacen coctelería molecular que ahora está muy de moda, a los chicos les encanta. Y obviamente... ¿Están en todas las sedes? Solamente la tenemos en la sede de San Isidro por ahora, pero muy pronto la vamos a tener en la sede de Los Olivos. De Los Olivos también. Listo, entonces gracias por tenerte en el programa. Acompáñenme a despedir porque contigo ya yo llevo al final de la edición de hoy día de Ojo en Familia. Gracias por su sintonía, por sus comentarios. Saludos a todos. María Soledad que recién se ha conectado. Gracias por seguirnos. Y usted puede continuar informado a través del Facebook Live de Ojo y Correo a las 12 y 30. Llega Correo Última Hora con más noticias. Conmigo será hasta mañana a las 11 en punto, si Dios quiere. Chao, chao. Hasta mañana.